Hoy es 15 de octubre. Celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Hoy queremos dar gracias a Dios por su vida, por sus enseñanzas, porque sus escritos nos llevan de la mano por los caminos de Dios. Ella misma nos dirá, oh que de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana, y así soy yo muy aficionada que el Evangelio, y es así cierto que sin entender cómo ahora este bien, desde muy niña lo era, y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquella agua, y la tenía dibujada a donde estaba siempre, con este letrero, cuando el Señor llegó al pozo. Señor, dame de beber. Esta agua viva que buscaba Teresa era la verdad, la verdad que encontró en Cristo, en su vida, en su pasión, en sus llagas por amor. Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, cómo manaréis siempre con gran abundancia para nuestro mantenimiento. Y que seguro irá por los peligros de esta miserable vida, el que procuraré sustentarse de este divino licor. Hoy queremos celebrar también que Santa Teresa es doctora de la Iglesia, pero sobre todo es doctora de la verdad, porque ella buscó siempre la verdad, la encontró y fue capaz de comunicarnosla. Su misión fue engolosinar a las almas para que entraran en el camino de la oración, en la relación de amistad con Dios. Algo que a ella le hizo tanto bien y que, con tantas palabras, llenas de pasión y autenticidad, quiso compartir, no como teoría, sino como experiencia vivida, experiencia que quiere suscitar nuestra experiencia, nuestro amor a Cristo, nuestra entrega. Santa Teresa entró en lo profundo de sí misma, y conociéndose, y conociendo al Dios que nos habita, pudo entender los entresijos de la espiritualidad y la psicología del ser humano. Por eso para ella era tan importante la virtud de la humildad, aquella que cimenta la vida espiritual y que abraza todas las virtudes. La humildad que, como dice la famosa frase teresiana, es andar en verdad. La humildad, según santa Teresa, abarca el conocer nuestra verdad por una parte y la verdad que es Dios por otra. Ser humilde, según santa Teresa, es reconocer los dones que de Dios recibimos, donde debemos que Él lo hace todo, y nosotros casi no nada. Es saber aceptar nuestra pobreza, y con esto imprímese mucha humildad. Es amar los caminos de Dios en nuestra vida, acogerlos como propios. Humildad es también imitar a Cristo, descuidándonos de títulos y honores. Por eso, practicar la humildad es crecer en el conocimiento propio y hacer un proceso de sanación, de sanación de nuestras heridas, delante de la misma verdad que es Cristo, el médico divino. En definitiva, ser humildes es estar en nuestro centro, saber que todo nos viene de Dios y conocernos, acoger nuestra pobreza, pero también saber que Dios nos llena con sus dones. Aquel que esto conoce, nada ni nadie le separa de su centro, ni las alabanzas, ni las críticas. Siempre vuelve a su centro, que es Dios, a su paz. De buscar siempre la verdad y conocer su verdad, nace siempre en Teresa una autenticidad, una frescura y una suavidad en el trato, que hacía que todos los que se relacionaban con ella, quedaran encantados con la personalidad de esta mujer. Por eso, esta es la gran invitación de hoy, en esta fiesta. Pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, y allí deprenderemos la verdadera humildad, y ennoblecerse a el entendimiento, y no hará el propio conocimiento, ratero y cobarde. Porque humildad no es apocamiento, sino entusiasmo confiado, a pesar de los fracasos. Es confiar en Dios y poner la mirada en Él, no en nosotros mismos, porque al final todo es cuestión de amor. Todo el proceso en Teresa, partiendo de la propia experiencia orante, consiste en emprender la aventura de la vida, de amor con Dios. Y es que al final humildad es dejar hacer a Dios. Este edificio, todo va fundado en humildad. Mientras más llegados a Dios, más adelante ha de ir esta virtud. Es en el encuentro con Dios que nos llena de su amor, lo que nos lleva a la confianza humilde. Santa Teresa, doctora de la verdad, maestra de la humildad, nos dice que al final todo se centra en poder experimentar que tenemos a un Dios que es pura humildad. Santa Teresa aconseja, representad al mismo Señor junto con vos, y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Bendita sea su misericordia, que tanto se quiere humillar. Dios nunca se cansa de humillarse por nosotros. Un Dios que se abaja, que desciende, que nos busca incansablemente, todo esto toca nuestro corazón, y nos enseña que la humildad es puro amor, que no conoce otra cosa que servir. Señor Jesús, camino, verdad y vida, muéstrame tu verdad, mi verdad. Te pido que me ayudes para que siempre seas tú el centro de mi vida. Sumérgeme en tu amor, en tu agua viva, para ser humilde, sabiendo que la humildad me la regalas tú, que es fruto de tu amor. Y que pueda decir con Santa Teresa de Jesús. Se deje de unos encogimientos que tienen algunas personas, y piensan que es humildad. Sí, que no está la humildad, en que si el Rey os hace una merced, no la toméis, sino tomarla, y entender cuán sobrada os viene, y holgaros con ella. Donosa humildad, que me tenga yo al Emperador del cielo y de la tierra en mi casa, que se viene a ella por hacerme merced y por holgarse conmigo, y que por humildad no le quiera responder, ni estarme con él, ni tomar lo que me da, sino que le deje solo. Señor, regálame esa humildad. Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video